Para esta caleña asombrosa, primero de todo, te pido mil perdones por no estar más creativa ese año. Digo, me quedé sin ideas para un regalo para ti. El cómo, un cumple bastante importante y no tengo nada. Traté conseguir cosas y materiales para algo creativo, pero en fin no tuve éxito. Eso dicho, quiero decir, happy 25th birthday. No puedo creer que ha sido 6 años desde que te escribí por primera vez para tu cumpleaños. Recuerdo pensar, this is silly, ella no va a responder. Y míranos ahora. Es difícil imaginar mi vida sin ser tu mosca. It seems like it's been forever. Gracias por permitirme de ser parte de tu vida, ya que yo sé que eres una persona privada. Pero, ¿sabes? Siento que te he enseñado algo del mundo tecnológico. O sea, si no fuera por la página y Twitter, nunca entrarías en las redes sociales, ¿verdad? Es que eres muy talentosa y mereces reconocimiento. Yo sé que es un piche, pero es la verdad. En fin, solo puedo decirte es que estoy muy orgullosa de ti. Y quiero mostrarte este banner que hice. Es una recopilación durante tus años de modelaje. Porque yo sé que siempre serás joven. Happy birthday. Y espero que tengas un día maravilloso. Te quiero mucho. Un beso.